¡Hola chicos! Esta vez tenemos algo genial para cuidar a tus padres y abuelos, mejorar tu flujo de trabajo y cuidar de tu seguridad y salud. Como es usual, todos los enlaces a los productos se encuentran en la descripción. ¡Empecemos! ¿Y si te hablamos de un compañero de escritorio personal que siempre está pidiendo interacción emocional? Aunque este chico tiene algunas funciones útiles, su principal utilidad es la de brindarte una mayor diversión. Este robot permanece en una base circular e incluye un rango de sensores dentro de su cuerpo redondeado. Él adora ser acariciado y que le hagan cosquillas, además de volverse tímido cuando acaricia su parte inferior y de asustarse cuando golpean la mesa. Hay miles de reacciones basadas en cuatro estados emocionales, normal, felicidad, molestia y tristeza. Los verás a todos ellos en un monitor OLED de un solo color, el cual actúa como su cara, mientras que su servomotor permite que la cabeza, cuerpo y brazos se muevan. ¿Quieres organizar una fiesta? Solo junta a varios de estos robots y disfruta. Construir un modelo 3D de literalmente cualquier objeto no es más complicado que tomar una foto. Este es un escáner 3D portátil que destaca gracias a su altísima precisión y fluida operación. Además de poder escanear sosteniendo este dispositivo en la mano, puedes combinar este artículo con la plataforma giratoria opcional. El escáner es compatible con las principales plataformas y aplicaciones de diseño. No importa si es un ordenador o solo tu smartphone. Tú solo necesitas conectar el cable USB. Este servirá tanto para cargar como para transferir datos. También hay un puñado de accesorios adicionales, entre los que se incluyen un estuche, una luz LED separable y un powerbank para largos días de trabajo. ¿Estás muy preocupado por tus padres ancianos? Esta luz nocturna inteligente cuidará de ellos. Esta se conecta a una toma eléctrica y funciona de manera inmediata, permitiéndote comunicar con tus seres queridos a la vez que detecta cualquier problema potencial. Unos sensores de aprendizaje integrados detectan el movimiento, el sonido, la temperatura y demás variables sobre los hábitos y la rutina de los ancianos. La parte más interesante yace en que el dispositivo también ofrece comunicación en modo manos libres, lo cual es bastante útil cuando ellos no responden el teléfono por largos periodos de tiempo. Este monitor de bienestar también te envía una notificación cuando nota una situación fuera de lo común. Puedes configurar la aplicación móvil para que te envíe notificaciones programadas a lo largo del día. Adicionalmente, puedes configurar recordatorios de voz para los medicamentos, las consultas médicas o solo para hacerles saber que estás pendiente de ellos. Este refrigerador y calentador personal mantendrá todos tus alimentos y bebidas frescos y seguros. Este pasa de enfriar a calentar con solo girar el interruptor. Todo lo que tienes que hacer es configurar la temperatura. Ya que este enfría hasta 0 grados centígrados y calienta hasta 60 grados centígrados, podrás almacenar tu almuerzo, bebidas e incluso tu sopa. La repisa removible añade varios puntos en lo que a almacenamiento respecta. La puerta puede usarse para escribir apuntes, recordatorios y mucho más. El dispositivo incluye un cargador de 12 volts y cuenta con un práctico mango. Tu comida siempre estará contigo. ¿Alguna vez deseaste con ansias golpear a tu jefe? Aquí te mostramos una forma menos violenta pero igual de efectiva que te ayudará a liberar algo de tensión. Esta pelota de escritorio está hecha de materiales extremadamente duraderos, por lo que resistirá un golpe de tu puño sin debilitarse o desinflarse en lo más mínimo. Si eso llegase a ocurrir, puedes usar la bomba que se incluye en el paquete. El juguete está fijado a un duradero resorte que rebota continuamente la bola de vuelta a ti, brindándote horas de alivio contra el estrés cuando más lo necesites. Así que golpea la bola, no a tu jefe. Esta cosa que te mostramos aquí es mucho más segura que tu casco de ciclista. Este dispositivo lee tus movimientos 200 veces por segundo y se infla en menos de un segundo después de que el accidente haya ocurrido. Así que esto es como un airbag. Pero hay más. Cuando lo conectas a tu smartphone vía Bluetooth, este notificará a todos tus contactos de emergencia. De manera adicional, la aplicación te dice el estado de la batería del airbag y te notifica cuando este necesita ser recargado. El dispositivo funciona hasta 15 horas por cada carga completa y es bastante sencillo de usar. Cierra el cierre, móntate en tu bicicleta, activa tu airbag y estarás más que preparado para pasear. Por último, pero no por ello menos importante, este artículo es impermeable y a prueba de polvo. ¿Pudiste haber pensado en una mejor protección? Te presentamos un artículo bastante útil para tu baño. La principal característica de esta alfombra de baño es que esta se seca en un par de minutos. El material parecido a la cerámica y sus líneas acanaladas se sienten suaves y cómodas bajo tus pies. La alfombra es bastante grande y puede absorber hasta 3 litros de agua, lo cual la vuelve bastante versátil. Está bien, esta es la lámpara inteligente más limpia que hemos visto en bastante tiempo. El cilindro luce bastante simple, pero de hecho está repleto de funciones estupendas. Este incluye 90 zonas individualmente direccionables, lo que permite una infinita variedad de efectos coloridos. Solo descarga la aplicación en tu smartphone para cambiar los diferentes efectos de iluminación, crear tu propio patrón o ajustar el brillo. Además, podrás sincronizar la luz con tu música. Y lo más importante de todo es que este artículo es compatible con una amplia variedad de aplicaciones Smart Home. El siguiente en la lista es un kit versátil que se adapta a todas tus necesidades. Este usa una variedad de módulos magnéticos para organizar todas esas pequeñas cosas que se encuentran en tu escritorio, desde lápices y llaves hasta auriculares e incluso teléfonos. Los imanes son realmente fuertes, manteniendo todo firmemente en su sitio. Podrás ordenar los módulos como a ti te parezca conveniente. Y cuando ya no necesites el organizador, este se podrá plegar de una forma muy simple, casi como si fuese una hoja de papel. Ahora bien, además de este organizador de escritorio, el kit también incluye una carpeta folio viajera que básicamente tiene el tamaño de una hoja de papel de formato A5. Y es más que adecuada para tomar apuntes donde quiera que estés. Algo que es bastante genial es que puedes usar cada módulo por separado. Aquí te mostramos otra opción a la que vale la pena echarle un vistazo. Esta, además de sujetar artículos estándar, también se encargará de sujetar tu libro y tu tableta. No solo eso, sino que también cuenta con una almohadilla que liberará la tensión en tus piernas y muñecas. Por último, pero no por ello menos importante, podrás ajustar el ángulo del organizador desde 25 a 60 grados. ¡Es genial! Tu peso no es tu principal parámetro para medir tu salud. Ese es el motivo por el cual este dispositivo aquí utiliza un método ligeramente diferente para inspeccionar tu cuerpo. Este escanea y monitorea tu cintura y analiza la cantidad de grasa subcutánea y visceral. Solo hacen falta 3 segundos para escanear tu estómago y en base a eso, recibirás un reporte semanal a través de la aplicación en tu smartphone, en el cual podrás ver estadísticas detalladas y recibir asistencia y entrenamiento personalizado. Este escáner de grasa abdominal usa tecnología infrarroja para obtener lecturas precisas y es completamente seguro para tu salud. Adicionalmente, no tendrás que preocuparte por la batería si te encuentras de vacaciones y aún quieres permanecer saludable. Con un tiempo de batería de 4 meses, este siempre estará allí cuando más lo necesites. ¿Eres del tipo de persona a la que se le olvida beber suficiente agua? Aquí te mostramos una botella inteligente que monitoreará tu consumo de agua. Esta cuenta con un sensor que registra cuánta agua consumes. Una aplicación móvil te brindará algunas estadísticas detalladas. Tres botones en la parte inferior te permitirán establecer tu programa diario de recordatorios, poner en pausa la alerta brillante y personalizar tu color. Hay 7 colores preestablecidos que brillarán cada 60 minutos por un periodo de 12 horas para ayudarte a que construyas un verdadero hábito de hidratación. La aplicación es compatible tanto con Android como con iOS. Con respecto a la botella, hay varios tamaños, materiales y tapas entre las cuales escoger. Solo no olvides poner la batería. Grabar videos y contenido VR de nivel profesional es más fácil de lo que podrías pensar. Todo lo que necesitas son este par de lentes ojo de pez. Estos entregan un campo de visión de 190 grados junto con una calidad ultra nítida 8K. Las lentes te evitan toda clase de molestias, uniendo dos imágenes en un solo fotograma ultra wide. Podrás ajustar manualmente el enfoque y realizar tomas bajo cualquier condición de iluminación. Este gadget cuenta con una ranura para filtros ND, lo cual será extremadamente útil cuando grabas con mucha iluminación. Además de ello, contarás con una aplicación móvil que transformará tu smartphone en un control remoto y dispondrás de un programa de escritorio que hará que la postproducción sea más fácil que nunca. Para finalizar, cabe recalcar que, a pesar de todas estas funciones, las lentes son completamente portátiles y podrás llevarla a donde quiera que vayas sin importar las condiciones climáticas. El agua y el polvo nunca más serán un obstáculo. La vida de hoy es una combinación de estrés y apuro. Enciende este dispositivo cuando sientas la necesidad de calmarte y tener una siesta reparadora. La forma en que funciona es bastante simple. Este gadget usa sonidos naturales para reemplazar los sonidos urbanos. Los sonidos también te ayudan a calmarte para tu rutina de yoga y de manera general mejora tu bienestar. Puedes reproducir 8 sets de sonidos naturales a diferente volumen y al unísono, mezclándolos para obtener el mejor efecto personalizado. La luz de relajación integrada te ayuda a mejorar la calidad de tu sueño. Esta brilla y se atenúa en un ritmo similar al del patrón de respiración ideal. A diferencia de los smartphones, este artículo no emite ondas inalámbricas y evita interrupciones indeseadas del sueño. ¿Cuál es la mejor parte de un tambor de lengua? Es básicamente imposible tocarlo mal. Así que sí, este es un instrumento musical que usa lengüetas de acero, cada una con un tono diferente. El golpearlas produce notas musicales relajantes que vibran y se solapan la una con la otra para crear un tono melódico. Podrás tocar este artículo usando tus dedos o las baquetas que se incluyen en el paquete. El tambor en sí está hecho de una aleación de acero y titanio y luce bastante resistente. Y ese acabado negro hace que luzca bastante cool, pero hay un amplio rango de colores entre los cuales escoger. Por último, pero no por ello menos importante, este instrumento viene con un bolso, por lo que podrás llevarlo a donde quiera que vayas.